¿Qué es la elección del municipio de Veracruz? Estamos esperando una decisión respecto al INE, un análisis que tiene que hacer respecto a unas quejas y asimismo estamos recibiendo medios de impugnación relacionados con asignación de representación proporcional de regidores de los ayuntamientos. Además, el organismo público local electoral de Veracruz todavía le faltan otros ayuntamientos resolver respecto a esta asignación y finalmente quien considere que tiene un mejor derecho y que finalmente no fue asignado, pues puede presentar al medio de impugnación correspondiente. ¿Malditrada no se están demorando con estos asuntos, por lo menos el de Veracruz? ¿No están ya fuera del plazo? En el tema del asunto de Veracruz fue una cuestión particular porque se impugnó ante la sala regional Zalapa un tema relacionado con unas quejas. Que a decir de la parte actora que presentó allá decía que no fueron consideradas para efectos de contabilidad pues respecto a los gastos de campaña que hubo en ese municipio, en esta elección. La sala regional Zalapa declaró fundado finalmente el agravio y ordenó al Instituto Nacional Electoral que analizara respecto a esas quejas para que pudiera determinar si había un cambio respecto a los gastos que se habían presentado.